Presidentes, es un honor dirigirme a ustedes en representación del gobierno del Perú para ratificar nuestro firme compromiso con la defensa de la democracia, la libertad y los valores fundamentales que sustentan sociedades justas y prósperas. El Perú participa en la Cumbre por la Democracia desde su primera edición en el año 2021 y su presencia en esta tercera cita reafirma el compromiso que compartimos junto a todos los países aquí reunidos. Cuando asumí el cargo de presidenta constitucional de la República como la primera mujer en la historia del Perú en ocupar esta noble función, me propuse fortalecer la democracia, convocar a la más amplia unidad, reactivar la economía, velar por la seguridad ciudadana y mejorar la calidad de vida de mis compatriotas. Ese ha sido el espíritu que guía la forma en que vengo conduciendo nuestro país, promoviendo el diálogo, el respeto y la colaboración entre los poderes del Estado y los diferentes niveles de gobierno, a fin de implementar y priorizar políticas públicas, inversiones y servicios de calidad en favor de las peruanas y peruanos, en especial de los sectores más vulnerables. En apoyo a este esfuerzo nacional, la cooperación internacional sigue jugando un papel relevante para fortalecer nuestras capacidades, mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas y consolidar la gobernanza democrática, con miras a atender eficientemente las necesidades de la población. En un mundo marcado por la diversidad de opiniones y visiones, la democracia nos ofrece un espacio para el diálogo, el respeto mutuo y la búsqueda de consensos que nos lleven por el camino del desarrollo y la paz. Por ello, su defensa es impostergable. Así, la preservación de la estabilidad democrática implica combatir aquellos fenómenos que la amenazan, flagelos que por su naturaleza requieren de la cooperación global. Mi país se nutre de las experiencias, buenas prácticas y recomendaciones de los diferentes actores internacionales, estados, organismos internacionales, agencias gubernamentales de cooperación técnica y desarrollo y organizaciones de la sociedad civil. Y en línea con su firme compromiso con el fortalecimiento de un multilateralismo que permita enfrentar eficientemente los complejos desafíos globales, el Perú continúa impulsando y apoyando iniciativas que buscan fortalecer la cooperación para una mejor gobernanza democrática, promoviendo la equidad, la participación, el pluralismo y el desarrollo sostenible. Ante ustedes, ratifico que el Perú seguirá promoviendo importantes iniciativas en este ámbito en foros regionales y hemisféricos como la comunidad andina, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y la organización de los estados americanos. En la OEA, por ejemplo, impulsamos junto a otros estados miembros un proceso de reflexión a fin de fortalecer y enriquecer los aportes de la Carta Democrática Interamericana que mi país promovió en el año 2001. Asimismo, en la comunidad andina, promovimos la adopción del Plan de Acción Resolutivo, que comprende una serie de acciones conjuntas en materia de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y la minería ilegal, seguridad fronteriza y cooperación migratoria. Vivimos en un mundo de constante cambio marcado por crisis y desafíos globales, frente a los cuales corresponde mantenernos firmes en la defensa de la democracia como el sistema que nos brinda las herramientas necesarias para afrontar los retos venideros. El Perú trabaja para construir un mundo integrado, próspero y solidario, donde imperen principios y relaciones que traigan oportunidades de desarrollo. Solo a través de la colaboración y el compromiso compartido podremos avanzar hacia un futuro sostenible, equitativo y próspero para todas y todos. Solo en democracia nuestras poblaciones podrán desarrollarse en libertad, igualdad y justicia y nuestros países podrán convivir y cooperar para alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible. El Perú seguirá siendo un socio confiable para el sistema internacional y en especial en el sur global, sólido en su compromiso con la defensa y promoción de la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional sobre la base del respeto mutuo y la solidaridad. En unidad podremos forjar una paz duradera y el desarrollo sostenible que tanto anhelamos. Unidos y cooperando, la democracia plasmará su poder transformador en beneficio de nuestras sociedades. Muchas gracias.